¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Los padres siguen enfrentando enormes demandas de tiempo y energía. Ahora los científicos del desarrollo han identificado formas para ayudar a los niños a sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles. Los efectos beneficiosos de las experiencias de protección y crianza son poderosos antídotos contra el estrés y la adversidad. Y preparan a los niños para afrontar los tiempos difíciles en los años venideros. Con Vive la vida vemos 7 formas en que los padres pueden fomentar la resiliencia. 1. No perder contacto. Tomarse el tiempo para hablar, escuchar y jugar sin distracciones. Es necesario tener una rutina especial para la hora de dormir que incluya hablar sobre la jornada o jugar uno de sus juegos favoritos. Hacer el esfuerzo de conectarse ayuda a los niños a saber que son valorados y crea una sensación de seguridad. 2. Fomentar las amistades. Pensar en formas en las que los niños puedan jugar juntos al aire libre o hacer algún contacto digital. Algunas familias están creando zonas seguras o burbujas donde les permiten a los niños elegir a uno o dos amiguitos cercanos cuya familia está practicando las precauciones recomendadas contra el coronavirus con el que pueden interactuar más de cerca. Mantener amistades brinda a los niños la oportunidad de aprender de sus compañeros y reduce el estrés brindando apoyo y aceptación. 3. Ayudar a otros. Animarlos a que donen juguetes que no usen o a que ahorren dinero para una causa especial. Esto ayuda a los más pequeños a aprender sobre las necesidades de los demás y a cultivar la empatía. 4. Mantener el contacto con adultos importantes. Los niños se benefician de las relaciones con otros adultos, como abuelos y maestros. Son particularmente importantes cuando los padres no están disponibles debido al trabajo o a otras obligaciones. Ayudar a los niños a mantenerse conectados a través de Zoom, llamadas telefónicas, videollamadas o actividades especiales como eventos al aire libre. 5. Mantener el contacto con adultos. 5. Ser físicamente activos. Hacer del ejercicio una parte de la rutina familiar. Salir a caminar, andar en bicicleta, pasear al perro o realizar algún ejercicio en el patio de la casa o en una academia. Esto ayuda a los niños a manejar los efectos en el cuerpo del estrés y mejora el estado de ánimo y salud mental. 6. Crear rutinas. Es bueno crear calendarios diarios o semanales con palabras o imágenes que recuerden a los niños cuando se realizan actividades de aprendizaje, de juegos, de descanso, de sueño o de alimentación. 7. Invertir pequeños rituales que impliquen el logro de metas, especialmente a la hora de acostarse, leer, contar historias, cantar una canción especial, decir una oración o hacer una lista de seres queridos. 7. Conservar un hogar sano y seguro. Encontrar formas de involucrar a los niños en la limpieza o la cocina después de las actividades y la participación en conversaciones sobre las reglas familiares. El caos y el desorden son enemigos de la calma. Crear espacios seguros y ordenados ayuda a los niños a manejar el estrés. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!